Nos vamos a Ucrania. Hay muchísima información. Mientras siguen bombardeando a Ucrania y rodeando a Kiev, básicamente, hay un viaje de tres representantes de la Unión Europea a Ucrania a visitar al presidente ucraniano Zelensky, Fer. Sí, Cata, muy buenos días. Los primeros ministros de Polonia, de República Checa y de Eslovenia viajan con anuencia de la Unión Europea y de la OTAN a Kiev. Es una misión que van a tener estos tres encargados, delegados, representando a lo que es la Unión Europea, para ser una misión de paz, seguramente, una misión para tratar de encontrar una solución al conflicto. Mientras tanto, se reanudó la negociación entre Ucrania y Rusia de manera virtual. Aparentemente, y según informa una agencia ucraniana, la Ucranian Form, se está dando de manera dura esta negociación. Negociación virtual, que había tenido un impas el día lunes. Te lo contamos, justo estábamos al aire con equipo de noticias cuando sucedía ese impas y que se iba a reanudar hoy. Bueno, esa negociación ha comenzado. Ahora, no pasemos por alto, Cata, Fer, la información con la que abre Fernando, prácticamente el diario de la guerra, 20 días de la guerra, se empieza a hablar de un bloque, el bloque Europa del Este. No es un dato menor, porque hasta ahora los países, si bien muchos de ellos repudiaron, sería la primera vez que mandatarios, repetimos, obviamente, de Polonia y República Checa, irían a Kiev, viajarían al centro prácticamente de la guerra para demostrar un apoyo al presidente Zelensky. De hecho, ya se encuentran en territorio ucraniano, están yendo rumbo a Kiev, y también otros delegados que partieron esta semana, están los nombres de los delegados que partieron esta semana y son los encargados de viajar rumbo a Kiev. Importante esta decisión, mientras políticamente se juega la guerra también, porque Boris Johnson declaró que Occidente, cuando se da la invasión de Crimea, tendría que haber tomado alguna medida, sobre todo medida en lo que tiene que ver con la dependencia de los suministros rusos, del gas y del petróleo, para que no suceda lo que está sucediendo en este momento. Y hubo críticas a Merkel también en ese sentido. ¿Qué está pasando ahora en Ucrania? Porque fue una madrugada muy intensa, según relatan desde Ucrania, y también los corresponsales de guerra que están allá, donde hubo bombardeos ya rodeando a la ciudad de Kiev, que dejaron muertos, todavía la información de cuántos muertos no se sabe. Sí, tienen un estimativo de al menos 19 personas que fallecieron, 9 resultaron heridas, un ataque que se dio también en la torre de televisión cerca de la ciudad ucraniana de Rivne, otro de los puntos que fue atacado también, sumado a lo que vos comentabas en los alrededores de Kiev. Siempre te mostramos el mapa para que veas cómo se fueron dando los ataques, cómo primero se tomó el este, la república separatista, la zona de Donbass, luego fue por el sur, también hubo un ataque desde Bielorrusia a la zona cercana a Kiev. Fíjate lo rodeada que está Kiev y los hechos que han ocurrido allí en Irpin. Bueno, esto que marcábamos, Fer, prácticamente ayer, Cata, de un territorio ya rodeado. Dato también de las Naciones Unidas, que estaba terminando de confirmar, están elevando a 3 millones, 3 millones los refugiados, y a este ritmo de cantidad de refugiados, porque aparte cada día tenemos que ir actualizándolo, y se actualizan de las 7.000 a 200.000, a este ritmo, Cata, Fer, vamos camino a la estimación prevista por Naciones Unidas de que la guerra, si sigue en esta proyección, repetimos, día número 20, obviamente va a tener cerca de 4 millones de refugiados, que hay que ver qué reacción toma Europa con esto. Sí, hablando de Europa, vamos a ver más detalles de lo que es este viaje en el que representantes de República Checa, de Eslovenia y de Polonia, están viajando rumbo a Kiev, ya se encuentran en Ucrania. El objetivo de la visita es expresar el respaldo inequívoco de la Unión Europea a Ucrania y a su libertad e independencia. Esto manifestó el primer ministro checo, que es uno de los representantes que ya están viajando rumbo a Kiev para encontrarse con Volodymyr Zelensky, con el presidente ucraniano y también con el primer ministro. Ese viaje será importante a nivel político y otro de los temas importantes tiene que ver con una periodista rusa. Bueno, fíjense lo que va a poner Fer al aire, préstenle mucha atención. Esto que ven acá, de fondo nuestro, es una imagen que en principio podría ser una imagen nuestra. Claro. Una periodista, una colega, en el piso, un noticiero. Sí. Y en un momento determinado pasa algo muy particular. Mirá. Prestenle atención a lo que va a mostrar, Fernando. Momento en el que la periodista está al aire y una colega, María Ovsianikova, que en este momento está desaparecida, se muestra detrás con el cartel no a la guerra, detengan la guerra. ¿Y por qué se manifiesta de esta manera? Primero, su papá es ucraniano. Dejemos congelada la imagen, si podemos, porque ¿qué hace el director ruso? Rápidamente tapa con un paño y esta es la imagen que está dando la vuelta al mundo. ¿Quién es la mujer que irrumpió al aire en la televisión rusa? Sí. ¿Cuál es su paradero? Esto que cuenta Fernando Cata es tremendo, que la mujer está desaparecida, ¿no? Sí, mucha valentía porque hay que decir que en Rusia todos los que están protestando están detenidos, no se sabe el número exacto porque el gobierno ruso difunde un número y después periodistas, colegas rusos reportan números mucho mayores. Y la valentía de esta colega porque ella manifiesta que se cansó de mentir, se cansó de avalar las mentiras del Kremlin y se manifestó directamente en un noticiero con este cartel. Mirá, el cartel dice, detengan la guerra, no crean la propaganda o no crean en la propaganda, les están mintiendo. Y además entró cantando, detengan la guerra, no a la guerra. Eso fue lo que hizo esta... ¿Fue detenida automáticamente o no se sabe bien? No se sabe su paradero. Fue su representante, una persona llegada, que comentó que la están buscando, que no la encontraron. En principio se había hablado de que estaba detenida. Porque, mirá, acá tenés, este es el mensaje, que ella misma manda vía redes sociales también y que después se viraliza, donde explica lo del papá ucraniano, lo de la situación que se estaba dando con los mensajes que ella misma, haciendo un mea culpa, dice, enviaba, apoyando al Kremlin, apoyando al gobierno de Vladimir Putin y que ahora está arrepentida de eso. Es muy importante lo que pasa acá, como las protestas, como todas las personas rusas que o se quedan ahí o se van, de distinguir la diferencia entre la sociedad rusa, la cultura rusa y el gobierno ruso y las decisiones de Putin. Es importante hacer esa decisión. Bueno, un detalle a tener en cuenta, esta mujer que presenta Fer, que es obviamente viral en todo el mundo, todo el mundo está hablando, Cata, de esta colega, fue, digamos, el propio Zelensky salió a agradecerle. O sea, que el presidente ucraniano se hizo eco de, digamos, de la valentía de esta colega que apareció en este noticiero con un cartel de fondo, no a la guerra, no quiero mentir más, terminemos con la guerra y que ahora está desaparecida. Periodista, recordemos, periodista que se mete en un noticiero con un cartel que pide no a la guerra, que hace un mea culpa de las mentiras que difundió el Kremlin, que luego fue, según dicen sus amigos, encontrar en una comisaría de Ostanquino en Moscú, pero el último mensaje, por eso te decíamos que no se sabe de su paradero, es de su abogado. Su abogado dice, no logramos encontrarla. Luego, luego de este mensaje, los medios rusos lo mostraban de esta manera. Mirá, esto es muy particular. Es increíble lo que vas a mostrar. Esto es muy particular. Si podemos presionar en la traducción, si no, yo la tengo por aquí. Claro, los medios rusos dan cuenta del tema. Mirá eso, carta. Pero borran el motivo de la protesta del periodista. Claro, blurean, lo que técnicamente se llama blurear, borran el mensaje. El mensaje. Mirá, en el aire del programa, a espaldas de la presentadora, apareció una niña con un cartel cuyo contenido tenemos prohibido transferir por el Roscoe Damsor, que es el ente que nosotros te hemos contado que era el encargado de también bloquear este tipo de comunicaciones. El comisario de los medios, digamos. Sí, y el código penal. Según información no confirmada, es la editora, bueno, ahora está confirmado, es la editora María Opsianikova. Actualmente se encuentra bajo arresto. Esto comunicaban los medios. Claro, fue arrestada, según dicen sus amigos, y ubicada en una comisaría en Moscú. Y luego ya no pudieron encontrarla, no pudieron tomar contacto. O sea... ¿Hace cuánto tiempo está desaparecida? Desde el lunes, fue ayer. Fue ayer, el hecho fue ayer. Lo que hay que contar, Fer, también para agregar, es que cuando se empezó a conocer la noticia, muchos medios internacionales ampliaron algunos datos. Lo que estás viendo acá de fondo es uno de los programas más influyentes de la televisión rusa. Canal 1. Canal 1. Y esta chica que vos ves acá, esta colega, la que está presentando, que está... Esa terina. Queda atónita. Es una de las mujeres más reconocidas periodísticamente en la actualidad de la televisión rusa. Repito, Canal 1 y uno de los programas más influyentes y atrás la colega que se para con este cartel. Esa es Caterina Andreeva la que está presentando. Y la que está detrás es María o Marina Oskianova, que... Ovsianikova, perdón. Ovsianikova, que es la persona que está desaparecida en este momento. A pantalla partida tenés al lado izquierdo el mensaje que la colega difundió en el canal en vivo y que rápidamente el director se fue a un móvil o se fue a un tape, a un material para no mostrarla. Del lado derecho tenés comunicado de un medio oficial en su cuenta verificada, ahí tenés el nombre de la Gaceta, donde informa la situación y donde cuenta que no pueden mostrar el mensaje debido a un control que hay. Ahora, llegué a entender que hay normativa, que hay como un plexo normativo que impide hacer mensajes contra la guerra. Claro. En realidad, ni siquiera podés nombrar la palabra guerra. Como invasión.